¿De qué es capaz Javier Milei para contener a su pueblo? Y decimos, su pueblo, entre comillas, pues son quienes menos creyeron en su mensaje. Esto se ha agravado tras las palabras de Patricia Bullrich, quien sin pelos en la lengua, confiesa que salir a marchar es un boleto para ir a prisión. Vamos, no es que lo ha dicho con esas palabras, pero lo ha dado a entender. De hecho, piensa acusarte de extorsión si decides movilizar a tu círculo más cercano. ¿No lo crees? Te lo vamos a contar, pelo por pelo. Sin embargo, y pese al intento de amedrentamiento por parte del Mileirato, Argentina ya despertó. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande En las calles de Argentina, el grito de abajo Milei se ha comenzado a sentir. Multitudes han salido a exigir el freno a las políticas de motosierra Milei. Sin embargo, un acto tan elemental y libre como salir a protestar podría ser tu boleto a prisión. No estamos exagerando en lo que te vamos a contar. La atmósfera se ha tornado aún más densa tras las recientes declaraciones de la ministra de Seguridad del Mileirato. Nos referimos a Patricia Bullrich. El descontento popular hace ruido en el gobierno de Milei y para ello ya tienen un as bajo la manga. Esto fue lo que dijo Bullrich. Estamos teniendo mil llamadas por día al 134. Y tal vez son más, pero no tenemos mayor capacidad para atenderlas todas. Pero sí, mil llamadas por día estamos teniendo. Llamadas que vienen denunciando un montón de extorsiones y aprietos, señaló la ministra de Milei poco antes de iniciar las protestas. Ahora bien, seguramente estarás pensando que Bullrich es una mentirosa envedernida y que esto no es más que las fantasías de un advenedizo de la política como Javier Milei, pero tratemos de leer entre líneas. Verdad o no, el plan del Mileirato es muy evidente. Y es que estas palabras pronunciadas durante una entrevista en Si pasa, pasa de Radio Rivadavia destilan un mensaje escalofriante. El gobierno, en su cruzada por establecer el orden, ha decidido judicializar las protestas, un paso que algunos ven como un intento de amedrentar a los ciudadanos. Te estarás preguntando, ¿de dónde sacamos semejante afirmación? En realidad, eso es lo que ha dicho exactamente Patricia Bullrich. Aquí sus declaraciones. Estamos judicializando todo para ordenar, de una vez y para siempre, un país que vive en el caos, afirmó la ministra de Seguridad argentina, confirmando lo que te venimos contando. Esta declaración se convierte en el telón de fondo de un escenario donde la libertad de expresión y el derecho a la protesta son puestos en la balanza frente al deseo de un gobierno de imponer su voluntad. ¿Te imaginas los cargos que te pueden caer encima por ejercer tus derechos? ¿Bajo qué argumentos lo que plantean en el Mileirato es que si sales a protestar, o peor aún, te encargas de movilizar a tus grupos, podría ser catalogado como un extorsionador? Por supuesto, un plan que fracasará de antemano y más aún, tras exponerlo en el ojo público. Sin embargo, hay que reconocer que el escenario se ha complicado más aún con las palabras del dirigente sindical argentino Héctor Daer. Su comentario sobre los opositores dialoguistas, aquellos que aprueban la ley ómnibus, es contundente. No podrán caminar por la calle. De hecho, una declaración no vinculada a la violencia, sino más bien al rechazo popular, pero que para la antojadiza interpretación del Mileirato podría considerarse una amenaza de muerte. En esa línea, la ministra de Seguridad argentina dio las siguientes declaraciones. Los que no podrán caminar por la calle son aquellos que quieran destruir a la Argentina, señaló Bullrich. Y, por supuesto, aquí ya no se trata de antojadiza interpretación. El mensaje es muy claro. Cárcel para el que se atreva a rechazar el plan de motosierra mi ley y utilice las manifestaciones para evidenciarlo. En medio de esta atmósfera cargada, los sindicatos Unión del Personal Civil de la Nación y Asociación de Trabajadores del Estado ya habían confirmado su participación en el paro y la marcha de este 24 de enero. Este movimiento es una respuesta directa a las medidas de desregulación económica impulsadas por el gobierno de Milei. El miércoles vamos a hacer todo lo posible para que los argentinos que quieran trabajar no se sientan amedrentados por aquellos que hacen estas declaraciones, señaló Bullrich, promoviendo la idea de una Argentina dividida entre los que desean trabajar y aquellos que protestan. El gobierno parece estar listo para tomar medidas drásticas para asegurar que la vida cotidiana continúe sin interrupciones, pero ¿a qué costo? La pregunta persiste en el aire. ¿Te meterán preso por marchar? ¿Serás denunciado por extorsión? ¿Por qué la oposición a Milei no se ha manifestado con mayor presencia? Y esto podría tener un tinte más grave, pues si la seguridad es un punto relevante, también lo es la vida. No olvidemos la denuncia hecha por la Coordinadora contra la represión policial e institucional el pasado 17 de enero, el cual pinta un cuadro sombrío de un gobierno marcado por la violencia y el miedo. Aseguran que en los primeros 35 días del gobierno de Milei, 32 personas han perdido la vida por violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, un número escalofriante. Con la aprobación de la ley Omnibus, que legaliza el gatillo fácil y profundiza toda la política represiva, solo se puede esperar que el escenario empeore, afirma la Correpi. Esta ley no solo da luz verde al uso abusivo de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, sino que también se convierte en una espada de Damocles sobre la cabeza de cualquier ciudadano que desee expresar su descontento. Las estadísticas son aterradoras. De las 32 pérdidas, 12 fueron fusilamiento de gatillo fácil y 16 personas perecieron en prisiones o comisarías. Además, se registraron tres fallecimientos intrafamiliares y un feminicidio de uniforme. Esta es la realidad de una Argentina donde la vida parece perder su valor a manos de quienes deberían protegerla. La situación se agrava con la posibilidad de que la ley Omnibus haga imposible emprender una acción penal contra un funcionario público que acabe con personas desarmadas o por la espalda. Esta ley, si se aprueba, sería una licencia para acabar con los hostiles, otorgando impunidad total al gatillo fácil. Decimos no a este intento de dar impunidad total al gatillo fácil y convocamos a legisladores y a toda la ciudadanía a resistirlo. En defensa de la vida y de nuestros derechos, destaca la Correpi. En un país donde el acto de protestar se enfrenta a la posibilidad de ser judicializado o incluso eliminado, esta cuestión no es meramente retórica, sino una preocupante realidad. Los ciudadanos se encuentran atrapados entre el deseo de expresar su descontento y el temor a las consecuencias de hacerlo. La historia de Argentina en este momento crítico es una de lucha y resistencia, pero también de temor y represión. La decisión de judicializar las protestas por parte del gobierno de mi ley no es solo una medida política, sino un reflejo de un país en la encrucijada, debatiendo entre la preservación de sus valores democráticos y la imposición de un orden autoritario. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande